Pensando en tu bienestar Hola, qué alegría volver a saludarte de corazón a corazón. Si tu hijo estuviera por volar del nido para irse a vivir solo, ya sea por estudio, trabajo o alguna otra razón, ¿qué consejos le darías? Esto es Una Luz en el Camino. Cinco minutos de paz espiritual con el licenciado Rodrigo Arias. Jackson Brown, un padre preocupado por la felicidad de su hijo, escribió una serie de consejos cuando su muchacho se fue a estudiar a la universidad lejos de la casa. Su hijo decidió fotocopiarlos y los distribuyó entre sus compañeros. Los mensajes tuvieron tanto éxito que una editorial le pidió autorización a Brown para editar un libro con ellos. La traducción del título al español sería algo así como el pequeño libro de instrucciones de la vida. El libro ha sido un éxito traducido a varios idiomas. Algunos de los consejos que Brown le dejó a su hijo son Cásate con la persona correcta. De esta decisión dependerá el 90% de tu felicidad o tu miseria. Evita a las personas negativas. Siempre tienen un problema para cada solución. Recuerda que se logra más de las personas por medio del estímulo que del reproche. Haz lo que creas que sea correcto sin importar lo que otros piensen. Dale una mano a tu hijo cada vez que tengas la oportunidad. Llegará el momento en que ya no te dejará hacerlo. Aprende a compartir con los demás y descubre la alegría de ser útil a tu prójimo. El que no vive para servir, no sirve para vivir. No confundas confort con felicidad. Nunca confundas riqueza con éxito. No pierdas nunca el sentido del humor y aprende a reírte de tus propios defectos. Aunque tengas una posición holgada, haz que tus hijos paguen parte de sus estudios. Trata a tus empleados con el mismo respeto que tratas a tus clientes. Escucha el doble de lo que hablas. Por eso tenemos dos oídos y una sola boca. Cuando necesites un consejo profesional, pídelo a profesionales y no a amigos. Recuerda que la felicidad no es una meta, sino un camino. Disfruta mientras lo recorres. Pero ante todo, pon a Dios delante de lo que hagas y reconócelo en todos tus caminos. Este último consejo, Brown lo tomó de un salmo de la Biblia que dice así, Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Todos los consejos que Brown le dejó a su hijo son muy valiosos, ¿no te parece? Pero el último contiene una filosofía de vida que asegura los pasos de nuestros hijos en el camino del bien y de la felicidad. Privilegiados aquellos hijos que reciben de sus padres herramientas espirituales para la vida. Es por esto que desde nuestro programa compartimos la revista Familia Feliz, que desarrolla este tipo de consejos. Es un obsequio que puede solicitarse al siguiente contacto. Una luz en el camino. 0800 555 0201. Repetimos. 0800 555 0201. La revista Familia Feliz te ayudará a tener herramientas espirituales para tu vida y la de tus seres queridos. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir... Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino. ¡Gracias!